Señor, ante Ti estoy, quiero adorarte hoy Permíteme exaltar Tu santo nombre Mírame, quiero llamar Tu atención Quiero me des Tu bendición Y Tu Espíritu Santo sentir en mí Por estar solo, levanto adoración Alabe conmigo el Señor, alábelo Alábelo Mi Cristo no ha perdido una batalla Mi Cristo no ha perdido una guerra Mi Cristo es vencedor Rey de reyes Señor de señores Adiós Aleluya 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 ¡Bien! 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 En este lugar te paseas ¿Tienes problemas? Ninguno que mi Cristo no pueda resolver A los que le aman a Dios Todas las cosas les ayudan para Pues nada está mal porque todo va bien ¿Cuántos aman a Dios? Pues entonces el problema que usted tiene Le va a ayudar para bien Así que nada está mal porque Dios Todo lo malo lo cambia en bueno Y de toda cosa mala Dios sabe sacar algo bueno Amashanda aquí, baló, atalla Con Cristo estamos bien Con Cristo estamos bien Con Cristo estamos Yo soy de Cristo 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 Y le dije en el nombre de Jesús fuera Y el demonio se fue El demonio se fue Porque en el nombre de Jesús Tiembla el diablo Tiembla el infierno Y tiemblan los demonios Vengan a visitarnos Vengan a visitarnos Y ahora puedo ver ¿Acaso se le ha preguntado a Dios ¿Qué le opina de eso? Miren hermano Si en alguien usted no piensa Cuando usted se mete en ese espíritu Es en Dios Porque si usted vencer en Dios No se atreve a hacer eso No se atreva No se atreve No se atreve No se atreve No se atreve Se mueve la autoridad del cielo En esta hora Se mueve el poder de Dios Quebrantando yugo Rompiendo cadenas Rompanse las ataduras ahora Que se rompan las ataduras Que se rompan Que se rompan Que se rompan Que se rompan ahora Ministro, libertad Libertad En este rostro te paseas Y nos toca Y nos llena Padre Santo Padre Bono Señor Vengo ante tu presencia En esta mañana dándote gracias Gracias por la hermosa oportunidad Que me has concedido De una vez más poder estar En esta promación radial Compartiendo con aquellas vidas Con aquellos hermanos Señor Que nos están sintonizando En esta mañana Dios mío Yo te suplico Que te manifiestes Con poder Y con unción A través de esta promación radial Señor Que tú hables Que tú ministres Conforme a la necesidad De cada vida Que nos está escuchando Señor Que tú sane al enfermo Liberte al que está cautivo Fortalezca al debilitado Y que las vidas Que no te conocen Puedan rendirse Ante tus pies En arrepentimiento En el nombre poderoso De su Señor Te doy gracias Amén Y amén Que el Señor Continúe bendiciendo A cada uno De los hermanos Y amigos Que nos está sintonizando En esta preciosa mañana Verdaderamente Le doy gracias Al Señor Por la hermosa oportunidad Que me concede De una vez más Poder estar En esta promación radial Compartiendo con cada uno De ustedes Que nos está sintonizando Como están ustedes Amados hermanos Espero que usted esté bien Contento Feliz Y alegre Que las bendiciones Del Señor Estén abundando En su vida De una manera especial Y poderosa Y si usted no conoce De señores Pero que este sea el día Que esta sea la mañana En el cual Usted decida rendir Su corazón Su vida A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Nuevamente Este es su hermano Su amigo El pastor Jonathan Torres En esta su promación radial Liberación en Cristo La cual dirige Nuestro pastor Doctor evangelista Arnaldo Torres Y la pastora Tita Torres Un saludo A ellos En esta preciosa mañana También saludamos A los hermanos De la iglesia Pentecostal Alfa Y Omega La cual está localizada En el 4 De la Fleming Avenue La ciudad de Newark El estado De New Jersey Nuestro día de servicio Son los martes Y los jueves A las 8 de la noche Y los domingos A las 11 de la mañana Si usted está En el área triestatal En el área de Nueva York Nueva Jersey Y Connecticut Y usted desea visitarnos Usted está más que bienvenido En hacerlo Y por cierto Saludamos a los hermanos Que nos están escuchando A través de la radio En el área triestatal A través de Radio Cántico Nuevo A través del 97.5 FM En Nueva York Nueva Jersey Conérico Y también en partes De Pensilvania Dios les bendiga mucho Esperamos que en esta Preciosa mañana La palabra del Señor Que se ha de transmitir A través de esta Formación radial Sea de gran bendición Y de gran edificación Para sus almas También saludamos A los hermanos Que nos están escuchando A través de YouTube En diferentes partes Del mundo Los hermanos Que nos sintonizan En las repúblicas En Ecuador En Perú En Chile En México En Guatemala Tenemos hermanos Que nos escuchan En España En Londres Nos escuchan hermanos En diferentes partes Del mundo Dios les bendiga mucho Nos alegramos Por ese pueblo Que fielmente Nos sintoniza A nosotros Cada mañana Bien mis amados hermanos Vamos a escuchar La poderosa palabra Del Señor En esta mañana Vamos a estar pasando El mensaje Que lleva por el tema El mayor de ellos Este es un mensaje Poderoso hermanos Escuche este mensaje Este mensaje Va a hablar A sus vidas De una manera especial El mayor de ellos Este es un mensaje Que viene como resultado Un testimonio poderoso De nuestra familia Verdad Y en especial De mi padre Por lo tanto Lo vamos a estar Compartiendo con ustedes Oigamos palabra del Señor En esta mañana A través de los labios Nuestro pastor Doctor evangelista Arnaldo Torres 13 verso 13 Predicamos por el tema El mayor de ellos Gloria a Dios Dice la palabra del Señor En el nombre del Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y ahora Permanece en la fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos Es el amor Y ahora Y ahora permanece en la fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos Es El amor El mayor De ellos Vayamos ante la presencia De nuestro Dios en oración En esta noche Padre en el nombre De Jesús de Nazaret Hijo amado En esta noche Dios mío Te damos gracias Por esta oportunidad Que tú nos concedes De estar aquí En este lugar Y también De proclamar El poderoso mensaje De tu palabra Yo te pido a ti Oh Dios eterno Que tú hables A cada uno de nosotros En esta noche De forma especial Háblame Señor mío A mí mismo Comienza por mí Y continúa Por los que todos Y cada uno De los que están presentes En este lugar En el día de hoy Padre en el nombre De Jesús de Nazaret Yo reprendo Dios eterno Todo aquello Que no sea tuyo Y todo lo que el enemigo Quiera utilizar Para impedir Que con plena libertad Tu mensaje Pueda ser predicado En este lugar En esta hora Padre mío Padre mío Padre mío Habla a cada dama Cada caballero Cada joven Cada jovencita Cada niño Cada niña Que mientras yo Predico tu palabra La unción De tu espíritu Esté en mí Dios mío Haciendo que esta palabra Penetre Como espada De dos filos En cada corazón En el día de hoy Padre mío Predicaré tu palabra Y lo haré para gloria Y lo haré para gloria Y honra De tu nombre En el nombre De Jesús Señor Amén Se pueden sentar En la mano Glorificado sea el Señor Para siempre El versículo 13 Del capítulo 13 De primera de Corintios Nos habla Nos habla De tres cosas Importante las tres Para la vida espiritual De todo creyente Nos habla de la esperanza Nos habla de la fe Y nos habla Y nos habla del amor La esperanza Es la confianza Que se tiene De recibir Una cosa Es un apoyo Es un sostén Es algo De lo que una persona Se agarra En un momento Determinado Por ejemplo Usted y yo Tenemos la esperanza De que algún día Cristo Volverá de nuevo A esta tierra Si perdiésemos La esperanza De que Cristo Regresará Algún día A la tierra Entonces ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos Sin nada La esperanza Es un apoyo La esperanza Es un sostén Y es la confianza Que se tiene De recibir Una cosa La Biblia Habla mucho Acerca De la esperanza Hablándonos De Abraham El padre De la fe El hombre Que creyó Que Dios Le podía Inclusive Levantar A su hijo Isaab De entre los muertos Si él lo mataba La Biblia Dice en el capítulo 4 Verso 18 Del libro De los romanos Dice que Él creyó En esperanza Contra esperanza Para llegar A ser padre De mucha gente La Biblia Habla de la esperanza Como el elemento Salvador En la vida Diciéndonos Porque en esperanza Fuimos salvos Pero la esperanza Pero la esperanza Que se ve No es esperanza Porque lo que se ve Para que Esperarlo Si ya usted lo ve Ya no lo tiene que esperar Usted espera Lo que usted no ve Sea bendito Sea bendito el Señor En el día de hoy La Biblia dice Aleluya Que la esperanza Es algo que alegra Al creyente En la hora de la muerte La Biblia dice En Proverbios Capítulo 14 Verso 32 Dice Por su maldad Será lanzado El impío Mas el justo En su muerte Tiene esperanza Cuantos son justos Aquí en esta noche Pues si usted es justo Aquí en esta noche La Biblia dice Que el justo Aún en la muerte Tiene esperanza Y hay una diferencia Entre aquel que muere En Cristo Y aquel que muere Sin Cristo Y es que el que muere Sin Cristo Muere sin esperanza No hay nada más malo Que ver morir A un pecador Yo no sé Si usted alguna vez En su vida Ha visto morir A un pecador Yo he tenido La oportunidad De ver morir A pecadores Y los he visto Morir en el tormento Casi como si Antes de la muerte Ya estuviesen sintiendo El fuego del infierno Que les espera Sobre de ellos Los he visto morir En la desesperación Más grande Bendito sea el Señor Para siempre Tengo O tuve Tuve Un familiar Aleluya Una mujer Que en el momento De la muerte A pesar de que era Una mujer muy religiosa Que prendía velas Y que adoraba imágenes Y era una mujer Muy pero que muy religiosa En el momento de la muerte En los últimos instantes De agonía Murió Diciendo las palabras Echando maldiciones Y murió inclusive Maldición a Dios Y era una mujer religiosa Pero era una mujer A la cual su religión No le había dado Ninguna esperanza Bendito sea el Señor En el día de hoy Y la Biblia dice Que los que Aleluya Que el justo En su muerte Tiene esperanza Por eso hay una diferencia Entre el que muere En Cristo Y el que muere Sin Cristo El que muere Sin Cristo Muere en un tormento Muere Amados hermanos En una agonía tremenda Pero aquellos Que mueren En el Señor Mueren con la esperanza De la salvación Sabiendo que Al cerrar los ojos En la tierra Los abren En el cielo Y pueden morir Adorando Y glorificando Aquel que vive Y reina Para siempre Alabado Yo no sé Si usted ha visto Morir a un cristiano Yo he visto Morir pecadores Pero también Le doy gracias a Dios Que he visto Morir cristiano Porque si solamente Me hubiera limitado Haber morir pecadores No tendría nada bueno Que decir en esta noche Si no todo negativo La muerte de un pecador Es lo más malo que hay Gloria al Señor Para siempre Pero yo he visto Morir cristiano Yo he visto morir Gente que adora a Dios Yo he visto personas En los últimos momentos De su vida Antes de que Sus ojos se cierren Y la respiración Aleluya Se le corte Y el corazón Se les paralice Los he visto Levantar las manos En el cielo Y decir Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y abrazar a la muerte Como si la muerte En vez de un enemigo Fuera su mejor amigo Bendito sea Dios En esta hora Y es que para el que tiene La esperanza De la salvación La muerte no es un enemigo La muerte es el mejor amigo Aleluya Como yo voy a considerar Un enemigo Aquello que cuando Aleluya Me saca de este cuerpo Hace que yo me traslade Al lado de aquel Que murió por mi En la cruz del Calvario Bendito sea el Señor En esta hora Bendito sea Dios La Biblia dice La esperanza No avergüenza Eso es lo que dice La escritura La esperanza No avergüenza Especialmente Cuando estamos Depositando Nuestra esperanza En aquel En aquel En aquel que murió Por usted y por mi En la cruz del Calvario Por eso la Biblia Dice en 1 de Pedro Capítulo 1 Verso número 3 Bendito el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según su grande Misericordia Nos hizo Renacer Para una esperanza Viva Por la resurrección De Jesucristo De entre los muertos La Biblia dice Amados hermanos Que los que estamos En Cristo Tenemos Una esperanza Viva No una esperanza Muerta Una esperanza Viva Una esperanza Que tiene poder Y decimos Que esperanza Es la confianza Que se tiene De recibir una cosa Bendito sea el Señor Para siempre Y la Biblia Nos enseña A nosotros En el capítulo Que hemos leído Que permanecen Tres cosas Sobre la tierra Y entre las tres cosas Que permanecen Dice Permanece La esperanza Así que Y la Biblia dice Que la esperanza Es algo vivo Dice Esperanza Viva Así que El creyente Que dice Yo he perdido La esperanza Es porque Ya está muerto Y si no está muerto Ya está al punto De la muerte Y no de la muerte física Sino de la muerte Espiritual ¿Cuántos adoran A Dios en esta noche? El creyente Nunca puede perder La esperanza La esperanza Tiene que ser algo Que tiene que estar Arraigado En lo profundo De nuestro corazón Como un punto De apoyo Aleluya A la fe Que tiene que renacer En nosotros En nuestros corazones A través de Jesucristo Y ahí dice Permanece la esperanza Y dice Y permanece la fe Y la Biblia Dice que la fe Es la certeza De lo que se espera Y la convicción O la seguridad De lo que no se ve Es la seguridad Amados hermanos La fe Es la que Traspasa Los montes A la mar La fe Mueve montañas La fe A paz Aleluya Aplaca Ríos impetuosos La fe De un hombre Como Moisés En el Dios Al cual le servía Fue lo que hizo posible Que aquel hombre Se parase Frente a un mar Y extendiese Una varita Esperando que cuando La vara Se extendiese Hacia el mar El mar se abriera Para que una nación Pudiera pasar por el medio La fe Es algo terrible Hermano Por eso la Biblia Dice que sin fe Es imposible Agradar a Dios Y la Biblia Dice que es Aleluya Que es necesario Que aquel que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es Galardonador De los que le buscan Por eso dice la Biblia Pero pida con fe No dudando nada Dice ahí Porque el que duda Es como las ondas Del mar Que son arrastradas De un lado Para otro Y dice No piense Quien tal hace Que recibirá Cosa alguna De parte de Dios La Biblia Nos habla En el libro De los hebreos De los héroes De la fe Y menciona Muchos de ellos Por su nombre Porque fueron Hombres Alabados El Señor Para siempre Que por su fe Pudieron alcanzar Grandes cosas De parte de Dios La Biblia dice Por la fe Abraham Cuando fue probado Ofreció a Isaac Por la fe Jacob Al morir Bendijo a cada uno De sus hijos De los hijos De José Y adoró Apoyado Sobre el extremo De su bordón Y por la fe José Al morir Mencionó La salida De los hijos De Israel Y dio Mandamiento Acerca De su juez José Amados hermanos Que José Cuando llegó La hora De su muerte Y José Sabía eso Y cuando José Se estaba muriendo Mire lo que hizo José Mire lo que es fe Cuando José Se estaba muriendo José José llamó A su pueblo Y José Le dijo Yo me voy A morir Pero Dios Les ha prometido Ustedes Que los va a sacar De aquí Y los va a meter A una tierra De bendición Y le dijo Cuando Dios Los saque De aquí Ustedes van A coger Mi hueso Así que José Sabía Que cuando Se cumpliese Lo que Dios Había hablado En la tumba De él Lo que iban A ver Eran solamente Huesos Cuantos adoran A Dios En el día De hoy Y él dijo Ustedes van A coger Mis huesos Y cuando Dios Los saque De aquí Se llevan Mis huesos Con ustedes Y los entierran En la tierra Que Jehová Juró Que les iba A dar Y la Biblia Dice Por la fe José Antes de morir Dio mandamiento Acerca De sus huesos Cuantos adoran A Dios En esta noche Se fe Porque Él se iba a morir Él no estaba Viendo nada José no vio Nada hermano José se murió Pero aun en la muerte Él creyó Y él creyó Lo que Dios Iba a cumplir Lo que había prometido Y como él lo creyó Él dio mandamiento Y dijo bueno Yo me voy a morir Pero Dios les habla A ustedes Lo que Dios dijo Dios lo va a cumplir Así que Aquí lo que van a quedar Son mis huesos Definitivamente Cuando Dios Se mueva Para favor de ustedes Lo que van a quedar Son mis huesos Así que ustedes Cuando Dios Los saque de aquí Se llevan mis huesos Y la Biblia dice Que eso fue Una manifestación De fe En la persona De José La Biblia dice Por la fe Moisés Cuando nació Fue escondido Por sus padres Por tres meses Porque le vieron Hermoso Y no temieron Al decreto del rey Y dice Que por la fe Moisés Hecho ya hombre Rehusó llamarse Hijo De la hija De Faraón Escogiendo Antes Ser maltratado Con el pueblo De Dios Que gozar De los deleites Temporales Del mundo ¿Sabe usted Por qué? Porque Moisés Había sido criado Por su propia madre ¿Cuántos se acuerdan Que cuando la hija De Faraón Encontró Aleluya A Moisés Vino la hermana De Moisés Y habló Con la hija De Faraón Y le dijo ¿Quieres que te busque Una nodriza De entre los hebreos Para que te lo críes? Y ella le dijo Hazlo Y esta muchacha Fue y buscó A la mamá De Moisés A su propia madre Y le entregó A su propio hijo A su propia madre Y su madre Fiel creyente De la palabra De Dios Lo crió Y lo instruyó En la palabra Del Señor Habasharaba Y lo instruyó De tal forma Que cuando llegó A grande Y se lo quitaron De sus manos Y lo llevaron A la casa De Faraón Aleluya Como hijo De la hija De Faraón ¿Sabe usted Lo que eso significaba Para Moisés? Eso significaba Que cuando Moisés O perdón Cuando Faraón Muriese Moisés Sería El próximo Faraón De Egipto Moisés Desde el momento Que fue trasladado De la casa De su propia madre A la casa De Faraón Y recibido En la casa De Faraón Como hijo De la hija De Faraón Se convertía En el heredero De Faraón Todas las riquezas Del Faraón Eran para Moisés El trono Del Faraón Era para Moisés Y cuando Faraón Muriese Moisés Se tenía Que sentar En aquel trono Pero la Biblia Dice Aleluya Que por la fe Moisés Hecho Hecho Ya grande Rehusó Llamarse Hijo De la hija De Faraón Aleluya En otras palabras Cuando le dijeron Tú eres Hijo De la hija De Faraón Y a ti Te corresponde El derecho De sentarte En el trono Él dijo Yo no soy Egipcio Ni soy hijo De la hija De Faraón Ni tampoco Me sentaré En ese trono Porque yo soy De los hebreos Y me voy Con mi pueblo Y con mi gente Alabado sea Dios En esta hora Y la Biblia Dice que por la fe Rehusó Llamarse Hijo De la hija De Faraón Y por esa misma fe Escogió Ser maltratado Con el pueblo De Dios Teniendo Por mayores Riquezas El vituperio De Cristo Que los tesoros De los egipcios Porque tenía Puesta La mirada En el galardón Y dice Que por la fe Dejó a Egipto No temiendo La ira Del Rey Porque se sostuvo Mirando Al invisible Bendito sea Dios En esta hora ¿Cuántos saben ¿Cuántos aquí Saben quién es El invisible? ¿Ah? Jehová de los ejércitos Ese es el invisible Y la Biblia dice Que él se sostuvo Mirando al invisible ¿Cuántos están viendo Al invisible Aquí en esta noche? ¿Cuántos se sostienen Mirando al invisible En esta noche? Bendito sea el Señor Para siempre La Biblia dice Que por la fe Pasaron al mal rojo Dice que por la fe Cayeron los muros De Jericó Por la fe Raab la ramera No pereció Juntamente Con los desobedientes Y dice ¿Y qué más digo? Porque el tiempo Me faltaría Contando de De Jedeón De Barak De Barak De Sansón De Yesté De David De Samuel Los profetas Que por la fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon boca De leones Apagaron fuegos Empetuosos Evitaron filo De espada Sacaron fuerzas De la debilidad Se hicieron fuertes En la batalla Pusieron en fuga Ejércitos extranjeros La Biblia está hablando De los hombres de fe De hombres Aleluya Que por su fe Estuvieron dispuestos A estremecer un mundo Que por la fe Apagaron fuego Por la fe Le taparon boca A los leones Por la fe Estuvieron dispuestos A ser lanzados Como los tres jóvenes Hebreos Al horno de fuego Eso fue una manifestación De fe En aquellos tres jóvenes Cuando aquellos tres jóvenes Se les ofreció Postrarse Antre la estatua Que Nabucodonosor Había hecho O ser echados Al horno de fuego Ellos escogieron Ser echados Al horno de fuego Y le dijeron Al rey Nabucodonosor El dios Al cual nosotros Le servimos Nos puede librar Del horno de fuego Y de tu mano Oh rey Nos librará Pero escúchame Si no nos librares Tampoco adoraremos La estatua Que tú has hecho Alabado sea Dios En esta hora La fe es algo Que le da firmeza Al creyente Y aquellos tres jóvenes Estaban firmes En lo que creían Firmes En el dios Al cual le servían Y a la hora De escoger Entre postrarse Delante De una estatua Aleluya O morir Quemados En el horno De fuego Preferían Mejor la muerte Antes que abandonar Aquello En lo cual Ellos habían creído Bendito sea Dios En el día de hoy Por la fe Estaban dispuestos A cualquier cosa Inclusive Dispuestos A ir hasta el horno De fuego Por la fe Daniel Estuvo dispuesto A ser echado Al pozo De los leones Y aunque Corría el peligro De que los leones Se lo comieran Yo creo que Daniel dijo Bueno yo no sé Si los leones Me van a comer O no me van a comer Hasta que yo no esté Allí adentro Con los leones Cuántos adoran A Dios En el día de hoy Y eso es verdad Usted no puede saber Aleluya Si el león Se lo va a comer O no se lo va a comer Eso usted lo sabe Cuando esté Allí adentro Con él Después que estoy Adentro Si me come Pues me iba a comer Cuántos adoran A Dios En el día de hoy Pero si no me come No me iba a comer Así que a Daniel Solamente le quedaba Una cosa Para saber Lo que iba a pasar Que lo echaran En el pozo De los leones Después que estuviera En el pozo De los leones Ya sabría Que era lo que iba a pasar O me comen O no me comen Solamente los leones Solamente tenían Dos cosas Que podían hacer Con Daniel No podían hacer Más de ahí hermano Solamente dos Comérselo O no comérselo Pero él no podía saber Si se lo iban a comer Hasta que no estuviera Allí adentro con ellos Cuántos adoran A Dios En el día de hoy Había que escoger Hay momentos En los cuales Usted tiene que escoger Y cuando se trata De escoger Es mejor escoger Del lado de Dios Y eso fue Lo que hizo Daniel Daniel dijo Bueno si no oro Que era lo que Al final de todo Era lo que el diablo Quería que Daniel No orara Porque toda la fortaleza De Daniel Estaba en su vida Adoración Mire usted hermano La fortaleza De una persona Está en su vida Adoración La vida de fe De una persona Está en su vida Adoración Mientras más cerca Tú estés de Dios Más cosas Tú crees Que Dios puede hacer Y el diablo Lo sabe Y el diablo Había tratado De atacar a Daniel De muchas formas Y diversas maneras Pero tenía un problema Daniel era un hombre Que oraba Según la Biblia Tres veces al día Y no había nadie Que lo pudiese sacar De ahí De una vida Adoración De tres veces al día Y la Biblia Y la Biblia dice Que ellos no encontraron En Daniel Ningún vicio Ni falta Por donde acusarle Y que entonces Ellos dijeron Bueno no encontraremos Por donde acusarle A no ser Que lo busquemos En la ley De su Dios Que era lo que ellos Querían decir Bueno vamos a buscar Que este hombre Le falle a la ley De su Dios Y de todas las cosas Que él podía hacer Para fallarle A la ley De su Dios ¿Cuál buscaba? Que dejara de orar ¿En qué era Que el diablo Estaba interesado? Que Daniel Dejara de orar ¿Por qué al diablo Le interesaba Que Daniel Dejara de orar? ¿Sabe por qué? Porque el diablo Sabía que si Daniel Dejaba de orar Se lo comía A los leones De verdad Y no es un juego Porque le aseguro Que si Daniel Hubiera estado Aquellos 30 días Sin orar Cuando terminaban Los 30 días Daniel iba a perder El respaldo De Dios Que tenía con él Y sus enemigos Lo iban a lanzar Siempre a donde Estaban los leones Porque lo que ellos Querían era matarlo Y eso era lo que buscaba Y Daniel También lo sabía Daniel no le tenía Miedo a los leones Daniel le tenía miedo A dejar de orar Daniel sabía Que si perdía Su vida de oración Cualquier cosa Le podía pasar Pero también sabía Que si oraba Aleluya Cualquier otra cosa Podía pasar Y la Biblia dice Que cuando Yo le he visto Se fue a su cuarto Abrió las ventanas Aleluya Porque tampoco Se iba a esconder Sino que las abrió Y comenzó a buscar a Dios Y a orar Tres veces al día Y yo me imagino A Daniel Aleluya Orando a Dios Clamando a Dios Señor Hay unos leones En el pozo Pero si tú estás conmigo No hay león que me traje No hay león que me coma No hay león que pueda conmigo Yo confío en ti Confío en tu palabra Confío en tu poder Confío en tu autoridad Si me quieren echar al pozo Que me echen Alabado sea Dios Pero no dejaré De buscar tu rostro Continuamente Bendito sea Dios en esta hora Y que hicieron Lo echaron al pozo El resto es historia El rey no pudo dormir Desvelado vino en la mañana A preguntar A gritarle a Daniel Y a llamarlo ¡Daniel! Buen testimonio Daba Daniel Delante del rey Que después de haber pasado Toda una noche El rey se atrevió A venir a llamarlo ¿Ah? ¿Cuántos adoran al señor? No se supone A que los leones Ya se lo hubiesen comido ¿Por qué el rey Lo vino a llamar? Entonces el rey Tenía esperanza ¿Ah? Entonces el rey Tenía la esperanza De que Daniel Podía estar vivo Todavía allá adentro Y si el rey Tenía la esperanza De que Daniel Podía estar vivo Allá adentro Era porque Buen testimonio Le había dado Daniel Al rey Del dios Al que él Le servía Porque cualquier otro No hubiera ido por allí Cualquier otro Hubiera dicho Bueno Ya lo mataron Ya se lo comieron Lo hubiese llorado Daniel Ya te comieron los leones Pero él no lo lloró Él lo llamó Y le dijo Daniel Siervo del dios Viviente El dios Tuyo A quien tú Continuamente Sirve Mira lo que le dijo Le dijo A quien tú Continuamente Sirve Ese era el testimonio Que aquel rey Tenía De aquel hombre Llamado Daniel El mismo rey Al llamarlo Dijo que aquel hombre Era un hombre Que le servía A dios Continuamente No era uno Que le servía A dios De vez en cuando No era un dominguero Que le servía A dios Solamente los domingos No era uno Aleluya Que buscaba a dios Hoy si Mañana no Paso mañana Si Y después no Bendito sea dios En esta hora Daniel no era un irresponsable En su vida espiritual El rey sabía Que Daniel era un hombre Que buscaba a dios Continuamente Por la mañana Al mediodía En la tarde Lo buscaba ahí Con sinceridad Y se lo dijo Daniel El dios tuyo A quien tú Continuamente sirves Te ha podido Librar de los leones Aleluya Y la biblia dice Que no se escuchó El rugido del león Se escuchó La voz de un hombre Lleno de fe Que quiso ir a los leones Antes Aleluya Que dejar de orar Y el hombre Le gritó Rey Para siempre vive Mi dios envió Su ángel Y el ángel Le tapó la boca A los leones Alabado sea dios En esta hora Le tapó la boca A los leones Que fe A quien no le gustaría Tener una fe así O a cuanto le gustaría Tener una fe así Fe que tapa Boca de leones Que apaga Fuegos impetuosos Bendito sea el Señor Que hace uno creer Que Dios es capaz De cualquier cosa Y es que el es capaz De cualquier cosa Aleluya La fe de Pedro Que antes de ser lleno Del Espíritu Santo Se tambalió en la fe Tú eres de los de ellos No lo conozco Si tú andabas con ellos Te digo que no lo conozco Eso fue antes Antes del bautismo Si porque como ellos Hablan Y maldijo y juró No lo conozco Yo no conozco a ese hombre Antes del bautismo Después del bautismo Como fue la cosa Si hablas De ese nombre Te vamos a azotar Y te vamos a meter En la cárcel Es necesario Obedecer a Dios Dijo a él Antes que a los hombres Alabados a Dios En esta hora El mismo que estaba dispuesto A negarlo Antes del bautismo En inglés dicen Before ¿Verdad? Antes Before Y después After ¿Verdad? Así es Right Ok After El mismo que estuvo Hombres Hombres de fe O fe O fe O fe como la mujer Hombres de fe Y en el toque Y en el toque de una mujer Llena de fe Que cuando Cristo dijo eso Se le acercó Y le dijo Maestro Yo fui la que te toqué Estaba enferma Del flujo de sangre Pero cuando te toqué El flujo se acabó El flujo cesó La sangre Se paró Estoy sana Un toque de fe Alabado O sea Dios En esta hora La Biblia dice Que ellos dijeron Muchos son los que te tocan Muchos eran Fíjense bien ¿Cuántos aquí tocan a Jesús? ¿Cuántos aquí tocan a Jesús? ¿No se atreven a contestarme fuerte? Pregunté ¿Cuántos aquí están tocando a Jesús? Oye que muchos hay aquí Que lo están tocando Igual que aquel día Que le dijeron Muchos son los que te tocan Pero de todo lo que lo tocaron Solamente una hizo que saliera a virtud ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Muchos lo tocaron Pero una sola le sacó virtud Porque la que le tocó Lo tocó con fe No basta tocar a Jesús Hay que tocarlo Pero tocarlo Con fe Bendito sea Dios En esta hora A su nombre Aba shakarabakamayanshakirasu ¿Y cuántos de nosotros Cuando oramos No le decimos al Señor Señor dame más fe ¿Cuántos aquí no le han pedido fe al Señor? Fe Dame más fe Yo quiero más fe Aumentame la fe Los discípulos mismos Vinieron donde él Y se lo dijeron Maestro Aumentanos la fe Le digo que si tuviese fe Como un granito de mostaza Le dijo él Le diría a ese monte Quítate de ahí Lánzate a la mar Y el monte se quita de ahí Y se lanza a la mar Porque creemos Y sabemos Y entendemos Que la fe Es algo grande Es algo poderoso El creyente sin fe No puede llegar a ningún lado Por eso la Biblia dice En pero sin fe Es imposible No es posible Porque ahí dice Que es imposible No es posible Porque ahí dice Que es imposible En pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Eso es lo que dice ahí Y yo creo en eso hermano Pero la Biblia dice En el versículo Que hemos leído En esta noche Aleluya Aquí dice Y ahora Permanecen La fe La esperanza Y el amor Y dice Estos tres Como diciéndonos Estos tres van juntos Pero dice Pero el mayor De ellos Es el amor Permanece La fe La esperanza Y el amor Pero el mayor De ellos Es el amor A veces le damos Aleluya Mucho apogeo En nuestra vida A la esperanza Y otros le dan Una cabida grande A la fe Pero nos olvidamos Que la Biblia dice Que son tres Los que permanecen La fe La esperanza Y el amor Y que dice Que de los tres El mayor Es el amor Y dice Que se pueden hacer Muchas cosas Hermano Muchas cosas Se pueden hacer Pero si no hay amor La Biblia dice Que somos como Címbalo que resuena Y metal que retiñe Y dice Si tuviese Profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda ciencia Y tuviese Toda la fe De tal manera Que trasladase Los montes Y no tengo amor Nada soy Se me cayeron Se me callaron Los hermanos Y si repartiese Todos mis bienes Todos hermanos Si usted no se quedase Con nada Si repartiese Todos mis bienes Para dar de comer A los pobres Y entregase Mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada Me sirve Usted sabe lo que es eso Dice Dice ahí Que si uno entrega Su cuerpo Para ser quemado Y no tiene amor De nada Eso quiere Quiere decir Porque la Biblia No dice nada Por decirlo Cuando la Biblia Dice algo Es por algo Lo dice No dice nada Por decir En la Biblia A cada punto Y cada coma Tiene su significado ¿Cuántas horas Dijo en esta noche? Y no dice nada Por decirlo Cuando ahí dice Si yo entrego Mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada sirve Eso quiere decir Que se puede entregar El cuerpo Para ser quemado Y no hacerlo Bajo la influencia Del amor Si la Biblia dice Si yo hablo Lenguas Humanas Y angelicales Y no tengo amor Vengo a ser Como metal Que resuena O símbolo Que retiene Eso quiere decir Que se puede Hablar lenguas Y cuando se termina De hablar lenguas Uno no ha sido Motivado Por el amor Entonces hay personas Que se creen Que porque hablan lenguas Ya tienen el mundo En las manos ¿Cuántas horas Dijo en el día de hoy? Y ponen como una señal De que Dios Está con ellos Las lenguas No es que yo hablo lenguas La Biblia dice Que si tú hablas lenguas Y no hay amor en ti No eres nada Nada Y que si entregas Tu cuerpo Para ser quemado Y no tienes amor No tienes nada Y dice Más herman Nosotros le damos Una importancia Tan grande A la manifestación De fe En nuestra vida Pero la Biblia Pero la Biblia dice La Biblia dice Si yo tuviese Toda la fe De tal forma Que pudiese Trasladar los montes Fe para trasladar Montes Fe que mueve montañas Aleluya Y no tengo amor Y no tengo amor De nada Me sirve Porque la Biblia dice Y ahora permanecen estos tres La esperanza La fe Y el amor Pero dice Pero el mayor de ellos Es el amor Es el amor La Biblia dice El amor Es sufrido Benigno No tiene envidia No es hasta ansioso No se embanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor Nunca deja de ser Pero las profecías Se acabarán Cesarán las lenguas Y la ciencia También se acabará Y lo que hace Amados hermanos El amor El mayor de todos Conforme al texto Que hemos leído En esta noche Es que todo lo demás Algún día se acabará Y todo lo demás Algún día se acabará Porque vendrá el día Cuando no tendremos Necesidad de eso Viene el día Cuando no habrá necesidad De profecía Cuando el Señor Nos levanta su presencia Ya no necesito profecía Ya no necesito ciencia Aleluya Todo eso pasará Esos son dones Que Dios Padre santo Padre santo Padre bueno señor Gracias te doy En esta mañana Por tu palabra Tu palabra es vida Tu palabra es luz Tu palabra es verdad Yo te suplico señor Que esta palabra Penetre profundamente A cada corazón Que la he escuchado Señor Si hay alguna vida Que no te sirve Que no te conoce Que esté descariado Descariada Y que haya sido tocado Por esta palabra Que en esta mañana Desee señor Reconciliarse contigo Yo te suplico Que esta mañana Sea mañana de salvación Para su alma En el nombre poderoso De Jesús Amén Si usted Ha escuchado Esta programación Radial Y el Señor Le ha hablado El Señor Le ha ministrado Y usted desea Aceptar al Señor Como su único Salvador personal Yo le pido Que ahí mismo Donde usted está Repita conmigo Esta oración Repita Señor Jesús Ante tu presencia Estoy Reconociendo Que soy pecador Y que necesito De ti Te pido Cristo Que entres A mi alma Mente Y corazón Que me limpies De mis pecados Y que me hagas Nueva criatura En el nombre De Jesús Amén Padre Santo Señor Vengo ante tu presencia Clamando por aquellas Vidas que hoy Han decidido Rendir sus corazones Sus vidas A ti Dios mío Yo te suplico Que la sangre Que Cristo derramó En la cruz del Calvario Limpie sus pecados Sangre de Cristo Limpia Rompe las cadenas Quebranta los yugos Señor Glorificate En estas vidas Para gloria Y para honra Que tu nombre sea Señor Amén Y amén Que lindo es el Señor Un poderoso mensaje Hemos compartido Con ustedes En esta mañana El mensaje Ya por el tema El mayor De ellos El mayor De ellos Ese es el número 91 En la lista De mensajes Con la ayuda Del Señor Estaremos Culminando Este poderoso Mensaje En el día De mañana En esta mañana En esta mañana Aprovechamos Para saludar A cada uno De los hermanos Y amigos Que han estado Conectados Que han estado Sintonizando Esta programación Radial Aquellos hermanos Que nos sintonizan A través de Radio Cántico Nuevo En el área Triestatal En el área De Nueva York Nueva Jersey Conérico Y también Que nos escuchan En parte De Pensilvania También saludamos A esos hermanos Que nos sintonizan A través de YouTube En diferentes partes Del mundo En las repúblicas Que nos escuchan También Y también Aquellos hermanos Que nos sintonizan A través De Promesas TV Estamos tan agradecidos Al Señor Por esa audiencia Que fielmente Se conecta Cada mañana Para escuchar La poderosa palabra Del Señor Bueno mi amado Hermanos Con la ayuda del Señor El día de mañana Estaremos culminando Esta poderosa palabra Del Señor Que el Señor Les bendiga Que el Señor Les guarde Que la paz del Señor Este con cada uno De ustedes Yo soy su hermano El pastor Jonathan Torres Y este ha sido Su programa Liberación En Cristo Por estar Soso Levanto Adoración Ante Tu Santo Trono En tus atrios Quiero entrar Y me uno A este pueblo Para adorarte Dios Con nuestras manos Alzadas Te damos Toda adoración Míranos Dios Venga A visitar Dios Nos vemos que todos Nos vemos aquello En ti Otra